Rafaela hace varios años empezó con un plan y que se le vino dando continuidad permanentemente junto con las instituciones a pensar la ciudad que queríamos para adelante. Si eso no se hubiera discutido hace 20 años atrás, esto no sería posible. Y a eso se le llama política de Estado. Y a eso se le llama continuidad de un proyecto que lo discutimos entre todos que es el proyecto de la ciudad y su región y que todos somos partícipes porque estamos todos acá más allá de a quién le toque gobernar. Pero ahora tenemos la particularidad que esto puede, gracias a esa planificación, acelerarse mucho más. Y eso se da producto de un alineamiento. Un alineamiento que tiene un único objetivo que es fortalecer nuestro sector productivo. Y ahí está el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local, las instituciones y los empresarios y las empresarias. Más allá de nuestras diferencias. Ese objetivo está claro. Yo creo que hay que aprovechar el momento, necesitamos que todo lo que podamos seguir gestionando juntos y que esto lo hagamos y que defendamos lo que planificamos y sigamos mirando para la Rafaela de los 150 años. El proyecto de Centro Logístico Internacional que vienen trabajando desde hace mucho tiempo desde este centro comercial, diría que más de 25 años, tiene como objetivo generar la infraestructura necesaria para desarrollar las actividades que son inherentes al comercio internacional. La idea es dotar al lugar. En la presentación se ve una toma aérea desde el PAER, que es el Parque de Actividades Económicas de Rafaela, con la ciudad detrás y toda la zona industrial. Es un compromiso enorme de acá para adelante por lo que se viene. Me acuerdo que era el 3 de marzo, fue la entrega en comodato de las 12 hectáreas y media y hoy ya estamos acá con el aporte para la construcción del centro logístico, así que me parece que en tiempo récord, digamos, ya estemos con esta noticia, es sinceramente muy grato. Pero es clave, es clave. Yo creo que, como lo venimos diciendo en estas últimas semanas, cuando nos encontramos en otros actos, en las obras que van a venir para el PAER, que es clave porque creo que Rafaela, no le voy a decir nada nuevo, pero bueno, tiene un alma emprendedora y un empuje que lo vas a encontrar en pocos lugares, así que creo que los industriales y los empresarios de Rafaela están a la altura de lo que se espera y no tengan dudas que esto se va a llevar, esta inversión que hacen hoy se va a llevar a lo más alto y como vengo diciendo hace un tiempo, creo que esto es el inicio de seguramente otras cosas mucho más interesantes que se viene para Rafaela.